Hola, gracias por ver el canal y realmente espero que este video te ayude. Hace un tiempo hice un video aquí en el canal hablando del J7 que no se conecta a la red wifi y otros puntos de acceso. El video tuvo muchas reproducciones y hoy en día la sigue teniendo, y muchas personas ya lograron solucionar este problema con este error en el celular Galaxy J7. Debido a varios comentarios de personas que tampoco pudieron resolver en base a las soluciones presentadas en el video anterior, busqué más información y más detalles sobre la causa de que esto suceda, y terminé descubriendo algo que causa esto. Voy a estar hablando de este video rápido aquí para complementar el video anterior de un nuevo consejo que resolverá este problema en su teléfono celular. Entonces, si vienes del otro video, probaste allí y no funcionó, prueba esta solución aquí. Si está en este video aquí, probó esta solución y no funcionó, vaya al otro video y dejaré el enlace aquí en la descripción que hay más detalles en un video más largo sobre otros métodos que pueden ayudarte. Así que en este caso aquí se procederá de la siguiente manera. Entras en la configuración y configuras la hora en tu celular. Así es, simplemente configure la hora en su teléfono. Si su dispositivo no tiene la hora correcta, con la zona horaria correcta, no podrá acceder a la red así que este es otro video aquí para complementar el primer video que hice hace un tiempo y espero que esto te ayude. Deja tu like en el video, suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta la próxima.